Un ratito. Bocha, ¿cómo te va? Pablo Gil te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Todo muy bien. ¿Cómo andás? Bien. Te vi que estuviste mirando el partido del Show 23 hace un rato. Estabas atento a la victoria 1-0 frente a Colombia. Sí, sí, sí. Estamos acá apoyando acá al equipo, a los chicos. Y bueno, buena victoria para seguir en carrera. Y ahora, bueno, esperan el último partido. Es con Brasil la última, ¿no? Sí, es un partido difícil. Todos sabemos lo que es jugar contra Brasil. Pero bueno, como por lo menos le decimos nosotros que los partidos hay que jugarlo. Y por lo menos lo que pretendíamos es llegar con posibilidades y vivos a la última fecha. Así que bueno, ahora a disfrutar el triunfo, que también es muy importante. Y ya mañana pensarán los chicos y el cuerpo técnico en el partido que viene. Bien. ¿Estuviste viendo otros partidos del Show 23 o los de tu selección? No, no más. No, he visto todo. He visto todo. Trato de ver todo. Principalmente más lo de esta zona porque la otra zona están un poco más lejos. Y bueno, así que viendo un poco de fútbol. Y la verdad que bueno, siempre es lindo ver estas clases de torneo. Porque son después los futuros jugadores que vemos en selecciones mayores. Bocha, ¿cómo se te hace el tirón de eliminatoria que pasó? Bueno, ni hablar hasta la próxima fecha de eliminatoria que es después de Copa América. Hasta el amistoso de marzo, digamos. Porque se te hace chicle, ¿no? Esperar todo eso. Más allá que uno tiene otras actividades y está siempre supervisando. Y están tanto vos como Checho ahí todo el tiempo laburando a full. Digo, pero se hace larga la espera, ¿no? Sí, 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 porque uno quiere estar activo, quiere estar en campo, que es lo que más le gusta a uno. Pero bueno, sabemos que es así, que el entrenador de selección tiene que estar atento, mirando todo, jugador por jugador, o por lo menos uno tiene en órbita siempre. Y como decimos, pero bueno, cargando pila porque sabemos también que este año viene movidito. Porque una vez que arranquemos en marzo ya con la fecha FIFA, después sabemos que tenemos la Copa América y los tres meses de septiembre, tú y noviembre, que bueno, son moviditos. Así que vamos cargando pila para todo lo que viene. Bocha, ¿cómo se convive con la ilusión que despertaron? Producto de los rendimientos, de los resultados. Venezuela sueña con jugar la Copa del Mundo, muchas veces con distintos técnicos se ha hablado esto. Pero vos ahora estás a cargo de una generación que cree y está convencida que no es un momento, que es esta, que se van a meter en el Mundial. No, se convive con tranquilidad, por lo menos como soy yo, y con los pies voy a tratar de, lógicamente, la euforia que se vive afuera cuando logras buenos resultados. Hoy te encontrás cuarto en la tabla de posiciones, pero sabiendo, y como le digo yo a los muchachos, que primero, no se ha logrado nada. Segundo, que recién va al 30, 40% de eliminatorias. Y bueno, ahora sabemos que este año nos tocan seis partidos. En realidad, todos los partidos para Venezuela son difíciles, pero lo importante es, como dije antes, tener los pies sobre la tierra. Sí, seguir trabajando, seguir con ese convencimiento interno nuestro que cada partido es una final y que podemos ser competitivos para lograr buenos resultados. Pero principalmente, con la tranquilidad, como yo trato de decirle a ellos, o muchas veces acá mismo, que todavía falta mucho, y hay que ir tranquilo, partido a partido, y pensando en todo lo que viene. Así que si seguimos de esa manera, lógicamente, como le digo siempre, es tratar de ser una selección competitiva, fuerte, convencida de la cabeza que se puede. Sí, a ver, en definitiva, yo antes de empezar la eliminatoria, unos colegas de ustedes me preguntaron cuál era el equipo que uno apuntaba, cuál era el gran rival o los rivales de Venezuela, y yo dije que el propio Venezuela. Claro. ¿Por qué? Porque es desde ahí donde tenemos que arrancar y apuntarnos nosotros mismos a convencer todo el fútbol, que hay que tener respeto por todos los rivales, lógicamente, porque sabemos dónde estamos ubicados, pero después, a la hora de jugar, podemos ser competitivos y podemos jugarle siempre con el respeto que se merece, de igual a igual a cualquiera. Y eso fue lo que fuimos logrando por lo menos el 2023, en los primeros seis partidos, con buenos resultados, con el empate en Brasil, con los partidos ganados acá, a Chile y a Paraguay, un buen empate en Perú también. Y bueno, a ver, si hoy te digo mi cabeza dónde está, está en Bolivia, que es el primer partido que va a venir, porque es un rival directo y un rival que, lógicamente, no va a querer seguir perdiendo puntos porque está lejos. Y yo no pienso en un rival, porque en la realidad tenemos que jugar con todos y todos son difíciles, pero a mí personalmente me gusta ir partido a partido y hoy mi cabeza, más allá de la Copa América y de lo que viene en marzo, que tenemos los buenos amistosos con Italia y con Guatemala, lógicamente está en el partido con Bolivia y después con Uruguay, que es cuando nosotros estamos empezando o reanudando la eliminatoria. Bocha, te quiero trazar un paralelismo con los torneos que se juegan en Argentina, con los que juegan las selecciones sudamericanas, para después hacerte una pregunta. Está claro que las eliminatorias, salvo un milagro, Argentina, Brasil, Uruguay y después el que depende del contexto se vaya rimando, esto lo veo muy parecido a los torneos largos en Argentina, que en los últimos años fueron ganados o por Boca, por River o por Racing. Sin embargo, se viene a mitad de año una Copa América, la cual la quiero comparar por formato y por ilusiones con la Copa de la Liga. La Copa de la Liga, al dividirse en zonas y después por mata-mata entre los clasificados, ha ido Banfield a una final en la Copa Maradona, la ha ganado Colón, la ha ganado Rosero Central, la ha ganado Tigre, ha jugado la final en el último año platense. En el buen contexto en el que está tu selección venezolana y teniendo en cuenta el formato en el que se juega la Copa América, ¿te ilusioná o es imposible? No, no, yo la ilusión la tengo siempre, de todo. De jugar todo lo que podamos jugar y, como dije antes, ser competitivo y tratar de ser cada vez mejor. Lógicamente, sabemos que hay equipos de punta, como vos los nombraste, como Brasil, Argentina, Uruguay, que siempre tienen la obligación de ganar esta clase de torneo. Pero principalmente con el objetivo y el proceso y el proyecto que nosotros estamos llevando adelante, la Copa América para nosotros va a ser muy importante desde tener esos 15 días juntos previamente al inicio del torneo para ajustar cosas, porque vos sabés muy bien que en eliminatoria, fecha de eliminatoria, no tenés tiempo. Te juntás entre lunes y martes, el jueves estás jugando. Y entonces, bueno, esto lo que yo quiero apuntar es a seguir trabajando, mirando a algunos jugadores que quizás por ahí no tuvieron minutos en estas seis fechas de eliminatoria. Pero lógicamente, yo siempre visualizo y miro pensando en llegar lo más lejos posible. Y bueno, la Copa América para nosotros va a ser muy importante para pensar y seguir trabajando y mejorar y corregir errores para después lo que viene, que lógicamente es el gran objetivo hoy de Venezuela, que son las eliminatorias. Un genio del Bocha que te contestó la pregunta. Yo, te digo, la verdad, me perdí. No podés hacer una pregunta tan larga. No, pero digo... No, te digo, la verdad, la pregunta era... ¿Tenés ilusión para decir cosas? No, no, pero... La pregunta más larga... Te digo, la verdad, yo... No, Bocha, vos me entendiste. No, yo la mitad de la pregunta, te digo, la verdad... Te fuiste. Yo me estaba echando a firme a negro completamente, digo... Pará, Bocha. Te hacías la pregunta más corta, no aprendiste nada, o sea... Y respondió con un respeto encima. No, no, le dijo, no, sí, no. Y yo, por otro lado, decía, pero pará, ¿qué querés preguntar? ¿A dónde vas? Pará, Bocha, recién Nico dijo que los rivales que va a enfrentar Argentina, amistosos, eran dos equipos africanos, y que para él no eran tan buena medida y tenía miedo de que se lesione algún jugador. ¿Te parecen buenos los rivales Costa de Marfil y Nigeria para Argentina, una buena medida? Yo creo que sí. A ver, siempre vos como entrenador, lo que buscás es jugar, competir, cuando no tenés, más allá de cada partido que hay en selección, no podés decir, es amistoso, en ninguna selección, pero te va a dar la posibilidad por ahí de ver jugadores y de los jugadores que por ahí tenés en mente, porque todos los técnicos nos pasa eso, de que todos estamos pensando en eliminatoria, porque en realidad es el gran objetivo de todos, ¿dónde vas? Y después, la realidad es que esos rivales, vos querés ser competitivo y querés jugarlo, por ahí pensás en un europeo o pensás en un africano, en definitiva, y tampoco tenés que estar pensando, uy, se me va a lesionar un jugador, porque los muchachos juegan todos los fines de semana, si no, sabés que tendrías que tener ese miedo y... Y en definitiva, que no jueguen de acá hasta que empiece la Copa América o la eliminatoria, así que, no, no, por lo menos en lo personal, yo no, al contrario, cuanto más compiten, mejor, porque vos los recibís de la mejor manera, aceitados y con competencia, que es lo que más quiere un entrenador de selección. Y Bocha, recién te escuchaba hablar de la Copa América, que digamos que en competencia es lo próximo que se viene, más allá de los amistosos de marzo. ¿Qué te parece este formato, las invitaciones, que sean Estados Unidos también? A mí me gusta, me gusta porque está bueno tener más competencia, jugar con otras selecciones que generalmente no jugás, con lo que es de CONCACAF, porque eso te va haciendo cada vez más fuerte y hoy hay selecciones que juegan con CONCACAF, como con la de Panamá, que es una selección fuerte, bueno, ahora Costa Rica con Gustavo, con Alfaro, que, a ver, está bueno, a mí me gusta porque no estás acostumbrado a jugar por ahí con los que es de Comebol, porque sabes que los jugás casi siempre, así que a mí personalmente es bienvenido que se puedan agrandar esto con los equipos de CONCACAF porque te va haciendo, te va haciendo cada vez más fuerte y lo va haciendo cada vez mejor al torneo, me parece. Bocha, gracias, ¿eh? Ojalá vaya todo bien para Venezuela contra Brasil, ese partido tremendo, ¿eh? Que tendrán en la última fecha, el SU-23, ¿eh? Sí, sí. A ver, como lo hablábamos recién, lo importante es llegar a la última fecha del Preolímpico, estando vivo, porque la verdad que jugamos tres partidos, se ganó uno, se empató dos, no se perdió, estamos competitivos, los chicos están muy bien y sabemos que vamos a jugar con una potencia, está clasificada, está clasificada, pero bueno, sabemos que Brasil, clasificado no, juega de una manera impecable, pero bueno, hay que estar preparado y esto es fútbol y nunca se sabe, así que ojalá que se pueda dar ese resultado que todos estamos esperando. Se te fue Rondón de River, ¿cómo lo tomás esto de su salida al fútbol mexicano? No, bien, bien, Salo ahí estaba con los problemas que, más que nada, problemas extrafutbolísticos, pero personales, de familia, se habló mucho de... Y él en River estaba bien, lógicamente, pero como te dije antes, fue a una liga que también es competitiva, un club que hoy está muy cómodo, lo quiere mucho por lo que hablo con él y como dije, tanto de él como de cualquiera, yo lo que más me gusta a mí, lo que quiero es que los jugadores estén activos, que jueguen la mayor cantidad de partidos posible porque cuando te toca recibirlo están bien, así que bueno, ojalá que le vaya bien esta nueva etapa. Gracias Bocha, lo mejor, un beso grande. Abrazo grande Pablo, saludos a todos. Gracias, saludos. Bueno, Bocha Batista, el técnico de la selección nacional, está haciendo una producción histórica en la selección, buscando la primera clasificación al Mundial. Hoy jugó el Inter de Miami con el Al-Hilal, derrota. Pero bueno, partido amistoso. Primer gol de Messi en el año.